El explosivo crecimiento de nuestra ciudad en las últimas décadas, sin un plan rector funcional y a largo plazo, dio por resultado que surgieran asentamientos de manera desorganizada e irregular. Esa falta de planeación urbana, esa gran expansión horizontal de nuestra ciudad, generó graves problemas para dotar de servicios eficientes a muchas zonas, como son agua potable, drenaje, limpieza y recolección de basuras y, por si esto fuera poco, este desarrollo desordenado nos enfrenta a un nuevo y complejo problema, el caos vial. Hermosillo creció y se nos llenó de vehículos y ahora tenemos cuellos de botella en muchos lugares que exigen no solo sincronizar semáforos, sino una verdadera ingeniería vial para eliminar el congestionamiento que tantos conflictos ocasiona a los ciudadanos que se desplazan a sus lugares de trabajo con sus hijos a la escuela o van de compras y que tienen que soportar día con día todas las incomodidades de quedarse atrapados en un embotellamiento. Este es el caso del camino del Seri. Inició con parcelas ejidales, cuyos propietarios provenían de Villa de Seris. A principios de los 80, el Ayuntamiento de Hermosillo adquirió algunos terrenos para establecer lotes, al igual que dueños de fraccionadoras y el fondo de la vivienda del Issste, el Fobiste, dependencia que inició con la construcción de casas. Es durante los 80 cuando empezó el desarrollo habitacional por rumbos de Nakameri y posteriormente en los 90, elegido las placitas, se sumó al cuerpo urbano de ese sector. También surgieron colonias al lado poniente y desde 1994 empezó el congestionamiento vial al conectarse más conjuntos habitacionales. Actualmente, los vecinos del camino del Seri que transitan por esa vía tardan alrededor de 10 minutos para salir de sus hogares hacia el Solidaridad en horas tranquilas. Sin embargo, en las horas pico esperan 25 minutos o más para arribar a ese punto. Pues es mucho el embotellamiento que hay todo el tiempo. De aquí a ahí duro 20 minutos a veces. Pues en las horas pico se llena mucho de carros aquí y no podemos llegar a tiempo al trabajo. Pues es muy difícil, tenemos que salir con mucho tiempo de anticipación porque a veces perdemos hasta 20 minutos. Está muy cargado el tráfico, todos los días es lo mismo, a medio día y en la mañana. Tráfico insoportable que tiene que hacer uno como media hora en este pedacito. Yo para llegar aquí a la otra colonia que voy a cuidar a mi nieto. Dado media hora para poder llegar a la colonia aquí en el portal de Pitic y yo vivo aquí en Real del Cano. Además se estima que alrededor de 40 mil vehículos en promedio circulan por la vialidad a diario y aproximadamente 2 mil unidades por hora pretenden salir de esa área. En años recientes es el tramo desde el Boulevard Solidaridad hasta el Antonio Quiroga donde el problema ha empeorado, ya que se tienen registros de que en las horas pico se forman colas hasta de 2 kilómetros, mismas que se desfogan en ocasiones hasta en 2 horas. Otro aspecto es la problemática pluvial que ha detonado por la gran cantidad de fraccionamientos que emergieron desde el año 2000 hasta ahora. Desde el sur de la ciudad llega el agua que desemboca al Camino del Seri, provocando con las lluvias que la zona se inunde, poniendo en riesgo a las familias que transitan por esa rúa, aunado al detrimento de las viviendas y de las propias vialidades de colonias como Nakameri, el Apache, Foviste, Praderas, Paseo San Ángel, Monte Carlo, entre muchas otras más. Con el proyecto integral de la obra de modernización del Camino del Seri, se dará una mejor conducción de las aguas pluviales que evitarán más inundaciones en el sector y el mejoramiento vial y la imagen urbana serán evidentes. En consecuencia, los beneficios directos no sólo serán para los conductores, sino para todos los habitantes de nuestra ciudad, pues se estima que alrededor de 100.000 hermosillenses aprovecharán esta magna obra que dará orden y un mayor dinamismo propios de una ciudad moderna y funcional. Esta acción es la respuesta al clamor de los vecinos de esta parte de la ciudad y que se tradujo en un compromiso que asumimos de manera conjunta el gobierno del estado y el gobierno municipal con el respaldo del gobierno federal. Gracias a este compromiso tripartita, podremos iniciar con los trabajos para materializar este sueño que le dará sin duda un nuevo rostro a nuestra ciudad capital. Acciones 2010, proyecto de solución general, Camino del Seri.